La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. La ciudadana Aida Merlano puede pasar a la entrada. En las imágenes se muestra claramente cómo un agente de la policía saca los certificados electorales que fueron los que fueron objetos para incriminarme y lo saca de su gorra. Luego lo guarda en su chaqueta y posteriormente lo guarda en un gabinete. Así mismo también cómo un policía saca de su chaqueta unos cartuchos de fusil que no van acorde a una sede política y que tampoco existía esa arma en mi sede política. Y una policía colocando un arma de fuego cuando yo tenía una glot entregada por las fuerzas militares y estaba en mi caja fuerte con el salvoconducto. Todo esto es para decirle señora jueza que está más que claro que lo que hicieron conmigo fue un montaje para quitarme del paso y no solamente para eso, para inhabilitarme y guardarme bajo prisión para que los líderes políticos tradicionales de Colombia pudieran seguir trabajando de la manera que lo venían haciendo. Luego que me privaron de la libertad fui sometida a maltrato psicológico, maltrato físico, le pagaron al capitán Álvarez que era quien estaba a cargo de la cárcel El Buen Pastor para que me maltratara y para que permanentemente hicieran operativos en mi celda tratando de buscar si yo guardaba dentro de la misma pruebas en contra de los que sabían que yo tenía pruebas contundentes para demostrar la corrupción que se maneja en el país. Luego no entendí el porqué de todo este entramado. Yo le quiero contar que desde los 16 años soy una líder política. Lo diríamos así porque tengo carisma, porque siempre me preocupé por la gente, por el barrio, por las necesidades de la comunidad. Y desde muy niña debo confesar que tuve una relación sentimental con Julio Gerlín, un gran empresario contratista del Estado. Que aprovechándose de mis circunstancia porque mi padre y mi madre se separaron desde muy jóvenes y nos dejaron muy chiquitos a nosotros. Este señor fue un apoyo económico para mi mamá y finalmente yo fui víctima de acoso de este señor durante muchos años y finalmente terminé con él en una relación sentimental. Y él fue el que poco a poco me fue incorporando en el mundo de la política. Y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas en donde elegía a su hermano Roberto Gerlín, senador, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente. Y fui tratando de cambiar esa política. Y eso fue generando un malestar dentro no solo de la casa Gerlín, sino también de la casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe. Porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región. Y son los que son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá, mucho antes de la campaña de Uribe o desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Fui testigo de las altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas y de las altas sumas de dinero entregadas por la empresa Valorcon y por la familia Char para financiar para financiar para financiar las campañas políticas presidenciales y asimismo de otros procesos de corrupción del país. Eso me colocó en el blanco, en un objetivo militar de estas dos casas políticas poderosas, el momento que decidí independizar mi paso a una política independiente y lanzarme como senadora sin el apoyo de la Casa Agerlén. En un acuerdo o en un complot me citaron para brindarme el apoyo, pero ya ellos tenían demarcado lo que pensarían hacer conmigo y fue cuando se metieron en mi sede política y colocaron a una candidata, Lilibet Llinas, por el partido Cambio Radical hicieron un acuerdo en la casa de Arturo Char para que se apoyaran las dos candidaturas, la mía y la de ella. Se entregaron algunos recursos que venían de contrataciones o de las coimas que se debían entregar a la alcaldía de Barranquilla, dos empresas importantes, una que le pertenece a Faisar Pura y la otra a Valorcon, para la financiación de la misma, pero era para financiar la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, la que finalmente terminó con un resultado nefasto, ya que el pueblo decidió no votar, aunque recibieron todo el dinero para que se direccionara la votación para él, pero el pueblo decidió votar por otro candidato. Quiero decirle que cuando estuve privada de la libertad citaron a Arturo Char para abrir la investigación por el proceso por el que yo fui condenada y me ofreció que me iban a ayudar a quitarme los cargos porque ellos entendían que yo era inocente, que ellos lo iban a demostrar y yo sabía que la trampa la atendieron ellos y me hicieron declarar, además de amenazas que hicieron contra mi madre, contra mi padre y mi hermana, las que fueron denunciadas públicamente. Fui a declarar a favor de ellos el día 5 de septiembre y el 15 de septiembre recibí la condena en mi contra y posteriormente llamé para decirles que iba a declarar en contra de ellos aunque no tuviera ningún beneficio, ya que todos mis derechos en Colombia me fueron vulnerados, todos a defenderme, todas las pruebas que entregué, sobrevinientes de videos, pruebas contundentes para demostrar mi inocencia me fueron negadas porque estoy segura que hasta los magistrados fueron sobornados para hundirme. cuando quise hacer un acuerdo con la corte para contar la verdad de lo que sabía y de lo que había ocurrido no me quisieron escuchar para que yo no contara esa verdad esa verdad que guardé durante dos años por miedo a que mi familia fuera asesinada o yo fuese asesinada dentro de la cárcel finalmente me mandaron un abogado de la familia Char posteriormente, anteriormente había recibido una llamada de Julio Gerlain diciéndome que recibiera a los abogados de Julio de Arturo y de Ález porque me tenían que explicar algo que pensaban hacer para ayudarme a salir, que no me desesperara y fue cuando me hablaron de la fuga una fuga que organizaron y que el único propósito de esa fuga fue asesinarme posteriormente que me sacaran de la institución en donde yo estaba recluida yo quiero utilizar este medio y sé que hay medios colombianos en este lugar para que esto lo transmitan para ninguno es un secreto que en Colombia la mayoría o yo diría que más de un 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos son pocos los que se eligen a conciencia todos los políticos de derecha en su mayoría son elegidos comprando votos sobre todo en la región Caribe que yo puedo dar fe y testimonio los últimos presidentes desde Uribe hasta acá doy fe que se eligieron también comprando votos y que se invirtieron más de 25 mil millones de pesos por cada casa política para aporte a las campañas presidenciales de los mismos sé en el momento y a quienes le entregaron cada cifra que fue entregada como también sé cada congresista qué manejo y cuánto invirtió en cada campaña presidencial para después recibir coimas para después recibir los cútupos indicativos que creo que para los medios colombianos no le es ajeno a que esos cútupos indicativos son los que designa la presidencia de la república por medio de sus ministerios y se le entregan a las empresas contratistas y estas empresas contratistas le dan un porcentaje de participación a los congresistas para que recuperen la inversión que hacen a las campañas presidenciales toda esta información que yo tengo y que tengo pruebas que tengo videos que tengo audios que tengo no solamente eso que también tengo pruebas escritas contratos y licitaciones que fueron hechas amañadas todas estas pruebas hicieron un blanco fácil para mí para querer asesinarme no solamente dos casas políticas importantes de la región Caribe sino también del presidente que tenemos hoy en Colombia y es el presidente Iván Duque para cuidar las espaldas de su jefe Uribe que para nadie es un secreto y también para cuidarle las espaldas al fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez a quien le tengo grandes secretos como el momento en que lo eligieron el ministro de ministro el superministro y fue nombrado como cuota política de la empresa Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo para garantizar que toda la contratación entregada a la empresa Odebrecht fuera destinada a unos empresarios que a su vez le iban a entregar las comisiones a los congresistas y así poder cumplir las cuotas políticas que aportaban cada candidato o cada senador o representante a la Cámara de los diferentes partidos de derecha ya que los de izquierda nunca participan en el tema que es conocido popularmente en Colombia como la mermelada Néstor Humberto Martínez luego de ser elegido superministro con el objetivo de garantizar la contratación y el flujo de los recursos para poder recuperar la inversión que se hizo en las campañas presidenciales la inversión que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo y también la empresa Odebrecht entre otras empresas luego que se comienza a descubrir el entramado de corrupción con el tema de Odebrecht entendió el presidente de la república que él era necesario colocarlo como fiscal general de la nación y en esa elección de fiscales es cuando se comienza a entregar unos cupos indicativos a los congresistas que votaron a favor de la candidatura de Néstor Humberto Martínez para que se eligiera fiscal general de la nación del que yo no apoyé pero que sí sé lo que se entregó a cada congresista para que apoyaran la candidatura y elegirlo fiscal general de la nación una vez se hace fiscal general de la nación comienza a taparle toda la olla podrida a cada político no sólo de la región caribe sino de toda Colombia a tapar todos los espacios y todas las denuncias colocadas a nivel nacional de todo lo que tenía que ver con corrupción y enlodar a la presidencia de la república porque no es solamente una presidencia la que está enlodada son una presidencia tras otra y es como un castillo de naipe que va va al caer uno caen todos él tenía que garantizar que todo se que todo quedara tapado pero ahora que se ve inmerso en una investigación él sale de Colombia y a él no lo persiguen cuando él es uno de los corruptos más grandes que tiene la república de Colombia Germán Vargas Lleras fue el encargado como desde que estaba en la vicepresidencia de garantizar junto con el fiscal general que no era en ese momento fiscal sino super ministro de repartir toda la contratación y finalmente tiene todo el manejo cuando no se elige presidente y yo le quito el apoyo político y decido no votar por él a la presidencia es que organizan toda la trampa que me hicieron para que yo quedara enlodada y yo me pregunto señora jueza ¿cómo es posible si todos saben en Colombia que toda la clase política de derecha en su mayoría son elegidas con compra de voto y que mi candidatura no fui yo la que la organizó todos saben que yo soy candidata política de Julio Gerlain y que fui apoyada por Arturo Char y termine yo presa y condenada a 15 años cuando los verdaderos responsables y los verdaderos corruptos están libres en su casa y hoy ostentando un espacio tan importante en el Congreso de la República como presidente y es el senador Arturo Char y hoy es presidente del Congreso de la República cuando fue él quien organizó junto con Julio y una empresa del distrito que trabajaba para el distrito los que organizaron mi campaña al Senado de la República ¿por qué terminé yo siendo condenada? ¿por qué después inventarse una fuga cuando han podido claramente ayudarme a demostrarle a Colombia mi inocencia con las pruebas que yo tenía? ¿por qué organizar una fuga para luego querer asesinarme? y yo quiero que los periodistas que están presentes entrevisten al señor Duque y les pregunten por qué razón luego de cuatro días de mi fuga es que él decide cobrar una recompensa de 50 millones de pesos y por qué el día 16 después de mi fuga él decide aumentar a 200 millones mi fuga mi recompensa y yo les voy a decir por qué y cuál es la razón porque el señor Duque supo todo el tiempo donde yo estaba donde me encontraba pero no me podían asesinar en el lugar donde yo estaba guardada donde me tenían secuestrada porque yo no estaba fugada a mí me secuestraron luego de que yo me lanzara de la cuerda y me montara en esa moto y me llevaron a un lugar en donde nunca me sacaron y donde me les fugué por primera vez y fue en la ciudad de Bogotá y me fui con uno de mis captores y dieron con el muchacho y luego que dieron con el muchacho el día 15 que yo me les escapo en una finca que estaba en las afueras de Valledupar en una finca donde decidieron matarme y los mismos raptores los que me tenían me confesaron uno de ellos cuáles eran las intenciones y era asesinarme y enterrarme en una cosa común para que yo no fuera encontrada nunca y justo el día que yo me les escapo Duque al día siguiente aumenta mi recompensa a primera hora en 200 millones de pesos porque sé que desde el principio él sabía porque tanto él como la familia Char y la familia Gerlén tienen intereses en común porque saben que en el momento que yo salga a declarar todas las cosas que tengo contra ellos y que hoy no terminaría porque son archivos porque son bastantes pruebas saben que en el momento que yo entregue todas esas pruebas no solamente va a caer él va a caer Uribe va a caer Santos va a caer casi media clase política medio congreso y el partido conservador completo yo me pregunto cuál fue el delito que cometí cuando mucha gente me tilda de corrupta y me dicen que le robé al pueblo y no entiendo si es que no conocen por cuáles fueron las razones que me condenaron y yo nunca le pedí un puesto a ningún ministerio nunca pedí una comisión nunca me conocieron la cara en ningún ministerio he sido una mujer transparente hice parte de la comisión segunda y en la comisión segunda como presidente tuve la mejor presidencia en los últimos años proactiva todas las todas las iniciativas fueron en mejora del país hice los mejores debates en contra de los ministros cuando consideré que no estaban haciendo un buen trabajo como le destruyen la vida a una persona y resulta que yo debo quedarme esperando que me pudra en una prisión por delitos que yo no cometí y luego me dan una esperanza de que voy a salir y compran unos tiquetes abarbados y los medios de comunicación saben a qué me refiero porque yo no sé de dónde salió que yo compré unos tiquetes abarbados y ya estaban comprados unos tiquetes abarbados lo que querían mostrar era que yo me fugué y estaba en una isla paradisiaca o quizás disfrutando de la vida con otra identidad pero no era esa la realidad la realidad era que iba a estar asesinada enterrada y olvidada y todos pensando que yo estaba quizás en algún lugar huyéndole a una condena a la que no le tenía miedo yo no tengo miedo a ser condenada por delitos que la justicia considere que yo cometí siempre y cuando como digo la palabra justicia lo hagan en francalí y no implantando pruebas falsas porque no tengo por qué pagar una condena sobre unos delitos que yo no he cometido porque me considero una persona y lo vuelvo a decir inocente de lo que se me acusa y yo le pido al presidente de este país que por favor si este caso se tiene que llevar a tribunales o a instancias internacionales que por favor me ayude porque yo soy víctima del estado de la república de Colombia en cabeza de Iván Duque porque sé lo que tramaron en mi contra y no solamente eso me pusieron a cosas terribles en la finca donde me tenían secuestrada en Valledupar si de verdad ellos hubiesen cuadrado una fuga mis captores no hubiesen hecho conmigo lo que hicieron el tiempo que yo estuve secuestrada y me hubiesen dejado ir en el instante que yo les dije que yo me quería ir y no fue así tuve que hacer muchas cosas para escaparme de ellos me enfermé y pasé mucho trabajo hasta lograr llegar a este país donde de una manera desesperada atravesé la frontera buscando escapar de toda una maquinaria política que son una base de criminales que tienen nexos con paramilitares y que quisiera también que pude mirar después de todas las cosas que hubo una masacre en Cesar me parece raro me parece un poco sospechoso que mataron a tres personas en un municipio de Cesar y no sé si quizás fue en el mismo lugar donde me secuestraron y no sé si de pronto son las mismas personas que me tenían secuestrada y a las que me les fugué en retaliación o quizás para evitar que confesaran quienes los habían contratado para lo que querían hacer contra mí no estoy asegurándolo pero hoy pienso cualquier cosa y como es posible si yo regreso al país si regreso a Colombia quiero que antes de regresar toda Colombia sepa la verdad de lo que de lo que tienen que saber y por qué todo lo que hicieron en mi contra por qué no se preguntan cómo condenan a una persona por una práctica que la cometen todos los políticos tradicionales de derecha porque no es no es no soy la única persona a la que le habrían iniciado un proceso por corrupción al elector porque en cada esquina en cada esquina de las regiones hay un líder comprando votos y siempre a favor de algún candidato de derecha eso es el pan de cada día esa es la manera de cómo la gente sale el día de las elecciones a hacer un festín porque es un día que llega dinero de todos los políticos porque le venden el voto a todo el que pueda y no es un secreto para nadie pero yo sí pido solamente dos cosas una que se me se me brinde protección a mi integridad porque me siento en este momento tranquila y desde que fui capturada aquí creo que he encontrado paz porque no dormía tranquila pensando en el momento que mi enemigo me encontraran no hablaba con nadie ni con mi familia por miedo a que una llamada fuera interceptada y dieran comunicación no le tenía miedo a las autoridades vuelvo y repito le tengo miedo a mis enemigos le tengo miedo al gobierno colombiano le tengo miedo a la clase política que está detrás de mí y de mi muerte estoy estoy temerosa por todos los que prefieren verme muerta y estoy abierta a que si de ser necesario se abra un un juicio aquí en donde yo pueda denunciar todos los actos de corrupción puntualizándolos estoy abierta estoy abierta que si este gobierno permite entrevistarme con los medios que deseen saber la verdad también estoy abierta y estoy abierta a todo lo que el gobierno considere que es conveniente pero pido que se tenga en cuenta también la integridad de mi familia en Colombia que de pasarle algo a algún miembro de mi familia sepan que los únicos responsables de lo que me ocurra son el presidente Álvaro Uribe Vélez la familia Char me refiero a Fuad Char Abdala a Alex Char Arturo Char y a la familia Gerlaine en cabeza de su hijo Julio Eduardo Gerlaine y Margarita Gerlaine hija de Julio Gerlaine quienes organizaron la fuga con la familia Char y que estoy segura que a espaldas de su papá Julio Gerlaine cuadraron lo de mi asesinato quiero pensarlo de esa manera porque no creo que una persona con la que tuvimos una relación extramatrimonial tantos años y que quedaron frutos que por respeto no puedo decir en esta audiencia se haya prestado para todo lo que hicieron contra mí y que las autoridades saben las que llegaron aquí que lo que estoy diciendo en cuanto al maltrato te recibí en Valledupar es cierto que fui víctima de de abuso que me lanzaron a pensar que iba a encontrar una salida a un problema que no sé cómo terminé involucrada que no me explicó cómo terminé vestido en todo esto y lo que hicieron fue mostrarme un camino que me llevaba a la muerte con lo que les dije de las referencias de los días de los pagos de la recompensa van a comprender que el presidente tiene mucho que ver en todo porque está cuidando las espaldas de su jefe político y también las espaldas de los candidatos presidenciales anteriores de los presidentes anteriores y sobre todo la del exfiscal Néstor Humberto Martínez porque si cae Néstor Humberto cae media clase política colombiana quiero decirles aprovechar para hablar del caso de Odebrecht porque quiero aprovechar este espacio para que los medios que tienen toda la curiosidad de saber muchas cosas que ocurrieron sepan que la empresa Odebrecht si entregó una alta suma de dinero para la financiación de la campaña presidencial de Santos y entregaron el proyecto de de Nabelena a la empresa Valorco a la que no le abrieron investigación y esa empresa le dio ese negocio en el yate de Julio Eduardo el hijo de Julio Gerlein y se lo entregó a favor o por solicitud de Luis Carlos Sarmiento Angulo dueño del grupo Aval y casi dueño de de media Colombia y le entregaron el contrato de Nabelena asimismo sé los contratos que entregaron en el distrito de Barranquilla y desde el ministerio de defensa cuando Germán Vargas Lleras era el ministro entregó 5 mil viviendas a Valorcom para que este le votara a favor de la reelección y estoy abierta a seguir dándole la información y las pruebas de los contratos entregados campaña presidencial por campaña presidencial y una vez elegidos presidentes como ellos pagaban las coimas y como les repartían a cada congresista sus cupos indicativos para satisfacerlo y los que tengan curiosidad del tema por el que me investigaron yo fui candidata de Julio de Valorcom como cuota política para que Vargas Lleras midiera mi votación con un acuerdo que hicieron con la familia Char y ellos fueron los que invirtieron y los que financiaron y los que organizaron todo el tema y todos los recursos que se destinaron para mi campaña a las personas que me apoyaron pero si bien es cierto en esa candidatura en la sede política habíamos dos candidatas estaba mi persona y Lilibet Ginás candidata de Cambio Radical yo me pregunto así como el señor fiscal general de la nación una vez hizo el nefasto allanamiento que hizo en mi sede política para incriminarme por qué no salió a decir que Lilibet Ginás que era de Cambio Radical era la líder de la organización criminal y por qué decir que fui yo si las dos éramos candidatas por qué opacar el nombre de una y callar el partido que estaba apoyando en esa sede política y por qué incriminarme solo a mí porque está claro que ese montaje era destinado para hundirme a mí y no a Cambio Radical ni tampoco a Lilibet Ginás que era la candidata de ellos yo tengo muchas cosas que decir pero me quedaría corta y quizás recordar tantas cosas me nubla el pensamiento y me afecta quizás un poco emocionalmente pero solicité esta audiencia más que todo para pedirle señora jueza que de alguna manera no sé de qué manera sea posible el presidente Nicolás Maduro mira mi caso y si lo puede llevar y extender hacia relaciones diplomáticas con otros países entre esos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me ayuden porque le tengo miedo a volver a mi país en donde sé que posiblemente atenten o intenten nuevamente atentar contra mi vida como ya lo hicieron en repetidas ocasiones gracias la defensa tiene alguna pregunta para la ciudadana Aida la ciudadana en el momento no tiene ninguna la prevenida de un puesto la Corte si el tribunal si tiene una pregunta ¿tuve usted la oportunidad alguna vez de realizar una declaración con maestra en su país en su proceso? no señora jueza a mí no me permitieron en mi país declarar y las veces que lo solicité cabe recordar esto que se me había pasado yo tenía una cita el primero de octubre con la fiscalía yo me puse dos citas con ellos la primera cita cuando pensé declarar le llegó esa información al señor Fuachar porque ellos manejan en la fiscalía la maneja Vargas Lleras como la sigue manejando hasta ahora y el fiscal que está en este momento también es colocado por Germán Vargas y sigue siendo discípulo del fiscal anterior ellos avisaron a las familias que yo pensaba declarar en contra de ellos y me llamó Julio a regañarme a decirme cómo iba a ser esa locura y fue cuando por primera vez amenazaron a mi familia entonces yo desistí y cambié la fecha y la fecha me la volvieron a colocar para el primero de octubre y antes de esa de de esa cita estaba citada para las dos de la tarde y fue el mismo día que ellos organizaron la fuga en donde planearon asesinarme y fue el día que me que me fugué el día que yo pensaba de una manera voluntaria denunciar ante la fiscalía ellos no iban a permitir que yo que yo declarara nunca me lo permitieron ni tampoco en mi proceso no me permitieron declarar ni ni la posibilidad de decir bueno yo voy a confesar estos delitos que cometieron pero quiero decir que soy inocente de lo que se me acusa no me dieron la oportunidad de decir la verdad de todas las cosas que conocía el proceso tiene varias etapas yo debí ser juzgada por tres por tres magistrados inicialmente aprobaron dos instancias para para los congresistas y aporados que no teníamos debió haberme juzgado la sala de instrucción y no lo hizo a mí me calificó las a mí me calificó la sala que no me correspondía tenían que que calificarme tres magistrados y solamente lo hicieron dos asimismo se solicitaron apelaciones nunca se escucharon me condenaron dos magistrados cuando debieron ser tres magistrados tampoco me 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 concedieron el derecho a tener tres magistrados porque desde el principio considero yo y y lo voy a denunciar también considero que los magistrados hicieron parte de todo el entramado en mi contra para terminar de hundirme y no permitirme una defensa legítima asimismo está en apelación la condena y estoy segura que con todos los intereses económicos y políticos del país y como yo no soy poderosa como yo no soy lo único el único poder que yo tengo es el cariño del pueblo porque dinero no tengo tampoco una maquinaria política y el pueblo desafortunadamente no puede hacer nada para para ayudarme en un proceso donde se mueven es con recursos económicos porque allá las decisiones las toman con dinero y con favores políticos y yo no tengo mucha influencia política a pesar que fui la mayor votación cuando me elegí diputada fui la mayor votación del departamento del Atlántico y de toda Colombia fui la mayor votación de la historia del departamento a pesar de que fue mi primera aspiración cosas que no le no le gustó a la clase política tradicional porque vieron de qué manera tan rápida yo crecí para los que algunos dijeron o piensan que de una manera arribista crecí no yo trabajé desde los 16 años y lo que fui me lo gané a pulso tocando la gente conociendo a la gente escuchando a la gente y la gente se le puede comprar el voto pero la gente termina votando por lo que quiere a la final y la gente quería la propuesta que yo tenía cuando me elegí representante a la cámara también me elegí con la mayor votación del departamento y la segunda votación a nivel nacional y eso tampoco le gustó a la clase política tradicional y me vieron como un peligro eminente para ellos cuando se mostró mi nombre para la alcaldía de Barranquilla eso también fue peligro para la clase tradicional del departamento y yo siempre fui un peligro solamente por lo que representaba políticamente para ellos sino también por toda la información que manejaba y en el momento que decidí independizarme porque entendí que hay caminos diferentes de hacer política y eran los caminos que yo quería emprender decidieron cobrarme la decisión de independizarme y quizás sintieron temor de que yo denunciara todas las cosas que sabía cuando me enfrentara políticamente contra ellos y les echara en cara todas las cosas que sabía de ellos cosa que no pensaba hacer porque quiero a mi familia pero luego del daño que me han hecho tan terrible después de caer presa sin entender el porqué de tener un hijo adolescente que cayó en problemas de drogadicción a raíz de mi problema mi hija hundida en una depresión que era mi familia pienso que ya en este momento no tengo más nada que perder excepto la vida y es la que estoy pidiendo que que este gobierno me proteja ya que en mi país no tengo garantías que en mi situación te engañar de que en mi corazón que en mi corazón problema de que en mi corazón me totally no tengo no tengo Gracias.